El Chavirán El Chavirán El Chavirán El Chavirán Cesar se te va el autobús Se te fue Creo que no está Adiós Cesar Y ahí viene el güey Yo si llego a la torre creo que si llego Pues chingale Porque traemos una Pinche Blancanieves vamos a decirle Una pinche morra navideña a mi derecha Si llego a la torre yo Uh cayó hasta arriba Isaac Arriba de ti cayó uno Así que chingale con los cofres Porque yo estoy en la en el techo de él No pienso bajar hasta que sea Ahí va hacia abajo Isaac Va hacia abajo Isaac va bajando Así que dale al farraptor porque Wey te estoy diciendo que hay ahí uno Ahí viene eh viene bajando Wey te me aventé que quieres Me dio miedo Dejate caer Beto Acá estoy Dejate caer Agua En la casa principal hay gente Te mueves cabrón ¿Dónde estaba? Ya lo mataron al de aquí Bueno ya lo tumbé Isaac lo hizo mierda Pero en la casa principal había gente Ya lo vi Mami Son dos Si 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 ¿De dónde se lo voy a dar? Es tuyo Dejenme ese arma No el car no te doy Toma Beto si quieres una pistolita también Es lo que hay Es lo que hay Otra vez ahí te dice siguiente Si pero me voy a salir Arriba 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 Al lado del verde tiene un botón Era un celular Acá hay M16 verde y azul Ya alguien quiere uno Ahí como vas No quiero el azul No quiero el azul No quiero el azul No quiero el azul ¿Quién dispara escopeta güey? Del asco ¿Eh? ¿Quién dispara escopeta? Traigo 15 balas güey Yo no traigo escopeta No traigo una rafada común Yo no traigo escopeta No traigo una rafada común No traigo escopeta No traigo un boludo Creo que fue en la S de las Bands No? No traigo el azul Vamos Vamos. Es que con tanto árbol no se ve... Ah, ya lo vi. Está como por la pista esa de carreras, ¿no? Ajá, por ahí casi llegando. Vamos a ver a los de las vans. Uh, aquí hay gente. En 210 después de las vans. Tranquilo, tranquilo, están lejos. Van por el Kerpax entonces. No, 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 no. Pusieron escaleras en el Optimus también. Qué cagado se ve esto aquí, bien abierto, eh. Sin arbustos ni árbol ni nada. Vigílame, Luis. ¿Dónde estás? Acá, hasta el frente, así como estás viendo. Aguas Beto, por ahí yo vi a uno correr, no sé si ya se fue. No hay nadie aquí, güey. Pues oigo ruido por aquí. Ya voy de regreso. Uy, ya lo vi, aquí está. Estoy laggeando aquí. Llovía más de uno, güey. ¿Sí? Está brincando, se metió. Es una morra. Sí. Acá hay más, hay más del otro lado. No, 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 hay más, Beto. Es todo el equipo. Tengo, güey. Están aquí adentro en las vans todos. Pero, ¿te digo algo, güey? Están laggeando. Espérate, Beto, que van a salir de este lado, güey. Se están yendo como hacia Lonely Lodge. ¿Van a venir ustedes, perrillas? Ajá. Le da dos. Creo que son tres. Sí, no, chingues a mar. ¿Ustedes dicen si los vamos a seguir o...? ¿Le hice daño? ¿Ya viene el otro? ¿Los está apuntando, güey? Tengan cuidado. Les están disparando desde el otro lado también, güey. Y se cagó. No los alcanzaría. Cuidado con la otra, eh. Por donde está Isaac había otra. Ah, puto. Estaban sin el arbusto. Voy a rayar un. Pues no la vas a revivir, es lo único que te digo. Sigue así. Estoy rayando. Aguas, aguas. Sigue así, sigue así. Teníamos algo de balas, güey. Teníamos otro hacia 300, güey. Por los tres pinitos. No sé si sigue ahí o si ya se haya ido. Madre, todas las armas sin balas. ¿Quién está disparando? Le disparan al Isaac. Ya lo vi. M16. M16. Yo necesito una escopeta. No necesito balas nada más. M16. Este tiene 16. De ahí atrás no saben si tenía escopeta. Yo ni lo tenía ahí atrás. Creo que la agarró. Yo agarré la táctica, güey. Pero dejé de... Corredera. Corredera? Ok. Eh, Luis. Aquí en esta caballita donde estoy, te voy a dejar un escudo. Te lo voy a dejar ahí como que si estuviera ahí. O sea, de que está ahí, está ahí, pero... Si, si, si. Simón. Se supone que eran más ellos, güey. Si. Ya lo único que me va a hacer falta ahora van a ser balas de Sniper. Yo traigo el riff y no traigo ni una bala al mismo. ¿De qué necesitas, Beto? De todo. Solo traigo 16 de la... De la silenciador y... 15 de la... De la SCAR. A ver, ven. Pues mira, yo no más tengo un SCAR y escopeta táctica, güey. Eso es lo único que tengo, güey. Está bien lejos. Ahí te voy para allá, Beto. Tengo un M16 verde. Te doy la que quieras. No, o sea, yo traigo balas, güey. Digo, yo traigo armas. Balas, pues... No mucho, pero te puedo compartir un poco, güey. Uh, creo que aquí hay, a ver. Ah. También. Ten, güey. ¿De qué ocupas, Beto? De todo, la que sea. M16. Dale, te doy mitad de todo, güey. Te doy mitad de todo, güey. Pa' que no digas. El sniper hasta también. Y creo que también, güey. Todo. Ahí está. Todo. No hay pedo, güey. Yo sí soy un buen compa. No hay pedo, güey. No hay pedo, güey. Dale, pendejo. Se caga. Yo hasta me cagué, güey. Ves que estamos escasos de balas y tú disparándole a la pinche chimenea. Pues espera a que veas el pico, güey. Y después, rompes. Tierpan, si otra vez no está tan lejos, güey. ¿Alguien trae Rocket? No. Pero tengo un poquito balas y le di la mitad al Beto. No, yo traigo balas de rocket que me cae en contra, wey, por eso. Yo lo único de armas que tengo, Luis, es SCAR y SCAR y SCAR y TACTICAL VERDE. Tengo un medkir y 11 banditas. Esto no está looteado, César. El Beto creo que ocupaba de las pequeñas. Yo le di de todo, wey. Sí, 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 no es que yo no ocupo pequeñas, el Beto es por eso. En esa casa de allá debe de haber muchas cajas de munición, dos o tres. Yo me encontré uno. Yo nomás les digo que no han abierto el care package, eh. Ni cayó por acá. Ya se nos ha escuchado. Bueno, se me perdió. Todo más lejos, César, hacia sur, según yo. Sur. Bueno. Sí me gusta, wey, que queda así el círculo ahorita y ya queda un poquita gente. Aunque hay un poquito extra. Quizá el escudo hay que guardárselo a Lizá acá. Acá hay mini escudos, wey. ¿Sí lo viste, Luis, a la izquierda? ¿Un wey? No, no, los mini escudos, para que se los dé a él. Ahí viene Lizá. Ah. Lo acaban de abrir. No, yo no fui. ¿A dónde? No, acaban de abrir el... Uh, están haciendo base. Uh, hay gente en SW, ¿no? Están haciendo base. Ahí así como vas, o sea, no vi, ¿no? No me han visto. Están al descubierto por mi lado, wey. Uno es un arbusto. Se lo quité. Sí, sí, sí. ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? Fue de la gran puta. Le hice daño con el sniper al rumbo del árbol. Verga, que construyen rápido esos culeros. No las gasten todas, wey. Tengan cuidado. A la derecha, a la derecha. Por la casita sola esa. Ok. Hay otro allá, wey. En la roca. Es otro equipo. Y hay otro equipo hasta el fondo, wey. Ajá. Está tirando lanzapapas. Sí, wey. Pero no es a ti, ¿o sí? No, wey. A ellos, wey. Están rushando a ellos, wey. Te digo que es otro equipo. Sí, sí, sí. Yo tomé el de aquí. Déjalo, que lo maten ellos. Porque ya lo van a acabar de eliminar. ¿Listo? Tengo una tentación de rush. Esto no me en la madre. No, aguanta, 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 wey. Deja. Ya lo vi. Se echó para atrás. Está libre una morra, wey. Se está echando a la fuga, wey. Son tres, los doy enfrente. Bien, Beto. Aquí no hay nadie, wey. Lo va a revivir, wey. Uy paso a un lado Si nos matas a ese que dejé tirado Es que hay construcción wey Ahí está Así o más descubierto lo quieres Pues quisiera que quedara así A ver si ahí les da Tumbe a otro NW Tengan cuidado Están en las ruinas Ya murieron todos Tranquilo Están en las ruinas ¿Quién construyó? Y si se cerró es bien lejos En NW los tenemos en la ruina Cesar Yo los maté a los de acá wey Puedes abajo luz ¿No las quieres? Si Wey es que Pero en la roca esa grande wey Ahí se metió una morra de las que teníamos enfrente wey Ok pero mira wey Hacia tu derecha No sé como decirlo wey Para mi es 300 El tuyo debe ser como 15 En NW las dos ruinas Ajá En las ruinas la de la derecha la que tiene la rampa Ajá Hay un equipo de 4 Ok mira acá en la piedra wey Encerraron todo adentro wey Ahí hay una morra Que es del equipo de las bases de los árboles Que teníamos el primero So Voy a agarrar un subfusil Porque Bueno yo lo único que voy a anitar Va a ser balas de sniper Hay rocket aquí Ya te llevo Ah no 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 termina dale Tengo lanzabola No avance la tormenta cabrones Ya voy ya voy Ey ey Está yendo hacia ustedes Ya lo vi ya lo vi Todo el equipo wey Si Le hice daño a uno Al que estaba por el árbol Wey construyen bien rápido wey Si Tengo otros dos Están tirando rocket Isaac Ok Agua Cesar ahora con los de Vienen hacia acá Te quieres rushar Cesar Está un disparo el de abajo Está abajo de tu base Me tiran rocket No Revive wey Como me mataron Isaac Bueno Con el rocket wey Uff Uff Luis Ahí está Luis Gracias Solo me queda un idiota Y ya no tengo balas de sniper Yo traigo Híjole Solo traigo dos O algo que me he dado cuenta Explote a dos wey Soy una mamada No wey No Déjalo guardo wey Déjalo guardo No